¡Emergencias! ¡Regla de los dos! ¡Tienes asma fuera de control! Si te despiertas por la noche debido a los síntomas del asma más de dos noches por mes... ¡Regla de los dos! Tu asma también está fuera de control. Y cuando tu asma está fuera de control, debes decírselo a tu doctor. ¿Pero qué sucede si tus síntomas son tan graves que no ayuda a usar un inhalador de rescate? ¡Es una emergencia! Cuando a los niños les cuesta mucho respirar, la piel entre las costillas, debajo de las costillas o por encima de la clavícula se hunde. Esto se llama retracciones. Y las retracciones son una emergencia. Y para las emergencias debes ver a un doctor o ir al departamento de emergencias de inmediato. Así que si sientes que es una emergencia, o incluso si no lo sabes con seguridad, díselo a un adulto. Ahora que sabemos un poco sobre el asma y qué tipo de síntomas puedes tener, aprendamos a usar los inhaladores. ¡Regla de los dos! Bueno, ya lo entendieron. ¡Lo siento! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.